Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Acabo de leer sobre la crisis de los combustibles que está pasando recientemente en Cuba. Gente, ¿qué pasó con esto? Que muchos decían que con la llegada del dólar se iba a solucionar todo a Yanis La Juana. Aunque también, precisamente, otros decían que todo esto iba a traer cola. Se supone que toda esta crisis de los carburantes se inició aproximadamente unas dos semanas, o por lo menos eso es lo que pone en la información que llega aquí a través de los diarios de Europa. Suscriptores de Cuba y cubanos en el extranjero, ¿podrían ponerme más detalles sobre la realidad de esto que está pasando aquí en los comentarios? Hoy vamos a comentar sobre lo dicho aquí en las noticias. Por lo que cualquier cosa que no sea cierta es debido a que las fuentes de información recopiladas son información de terceros. Como ustedes saben, yo soy de España. Por lo que si ciertos matices no son ciertos o dejamos cosas en el tintero, por favor, corríjame. Dicho esto, dentro vídeo. La crisis de carburantes en Cuba cumple dos semanas sin que el panorama se mueva a un ápice. Largas filas en las gasolineras, sobre todo en la capital, a la espera del preciado combustible que parece no llegar. Y no parece que lo vaya a hacer tampoco en el corto plazo. Si bien es cierto que el desabastecimiento de gasolina en Cuba, un país en una profunda crisis económica, es un dolor de cabeza intermitente que dicen que se produce todos los años. Esta vez las largas colas de carros se han mantenido. Las imágenes han sido siempre las mismas desde que el problema explotó. Autos particulares y estatales detenidos y transportistas que madrugan. Muchas veces sin la certeza de si habrá diésel. Y sobre todo para los autobuses urbanos o como dicen por allá, las guaguas. La situación empeora también y el otro gran dolor de cabeza de los cubanos es que el transporte público y las paradas en La Habana lucen abarrotadas de personas. A ver, esto de hacer colas es normal en Cuba, ¿no? Aunque, claro, tal vez ya con semejante crisis puede que las colas se vuelvan infinitas, eso también puedo creerlo. Las pocas guaguas o autobuses que circulan en la capital, muchas veces en pésimas condiciones, se dice que alrededor de estas, 900 han dejado de funcionar por la falta de combustible. Los taxis particulares pueden ser una opción, pero sus tarifas también han subido a la par de la escasez de combustible y un tramo puede sobrepasar los 100 pesos cubanos o 4 dólares norteamericanos según el cambio oficial. Que por cierto, no sé cómo será esta subida del precio en taxi, pero a mí me parece que es caro para la mayoría de los cubanos. En un artículo publicado justamente hace dos semanas por el diario oficial Grama y que posteriormente ha sido borrado, se informó que el gobierno de La Habana adoptó medidas para enfrentar el desabastecimiento entre ellas y supuestamente reajustar la cantidad de litros de gasolina asignadas a actividades vitales. Dos semanas después, sin que el gobierno diga nada sobre la crisis, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, aseguró el viernes que el desabastecimiento responde al incumplimiento de los países suministradores del exterior, que también atraviesan una situación energética compleja. El mandatario reconoció que de entre las 500 y 600 toneladas diarias, ahora son 400 toneladas para todas las actividades de transporte y de economía. Pero bueno, ustedes saben mejor que yo que si hablamos de cifras son las estadísticas que ellos quieren dar al pueblo, en Cuba, en España y en cualquier país del mundo. Según el presidente, un barco con combustible se rompió en Santiago de Cuba, en la zona este, y esto impidió que se pudiera descargar a tiempo y ha producido un gran atraso. Casualmente, ya se dice que sus principales suministradores, que son Rusia y Venezuela, y que debido a la actual crisis se redujo la cantidad enviada. Hasta aquí esta breve noticia de hoy. Suscriptores residentes en Cuba, ¿pueden aportarme más detalles sobre la crisis que están viviendo allá? Por cierto, ¿ven esta crisis como algo temporal? ¿O ven las cosas aún más oscuras para los cubanos que no pertenecen a alguna élite en particular? Muchas gracias gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Sobre todo este último ayuda emotiva que flipas. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!